¡Sala! Si algo me molesta de verdad, y hoy yo no me quiero olvidar, les hablo de políticos de turno que nos mienten sin parar. De ellos mismos hoy yo quiero hablar, pues eso es algo fundamental. Paciencia, tengo que tener paciencia para decirles mi verdad. Paciencia, para decirles a la cara el dinero que nos roban, los muchos que nos estapan con sus recortes de mierda, para eso y mucho más, hay que tener paciencia. Paciencia, los recortes sanitarios no curan enfermedades, que hoy día que me muera con un perro en la calle, esperando la llamada de los putos hospitales. Paciencia, sobre todo a los recortes que hacen en las escuelas, pues no piensan en principio los malditos sinvergüenzas, que no tengo pa' comer, eso no les interesa. Paciencia, paciencia, hay que tener paciencia. Paciencia, y dice que...